Un amor que no llegaba De mi santa devoción Como él no habrá ninguno Que me llene el corazón Este amor, paraíso encantado Cupido nos ha flechado Ha nacido una ilusión Este amor, un camino sin fronteras Una vida no se espera Para andarla tú y yo Este amor, paraíso encantado Cupido nos ha flechado Ha nacido una ilusión Este amor, un camino sin fronteras Una vida no se espera Para andarla tú y yo Este amor Este amor Un amor que no llegaba De repente apareció Cuando más yo lo anhelaba Hoy le doy gracias a Dios Un amor puro y sincero De mi santa devoción Como él no habrá ninguno Que me llene el corazón Este amor, paraíso encantado Cupido nos ha flechado Ha nacido una ilusión Este amor, un camino sin fronteras Una vida no se espera Para andarla tú y yo Este amor Este amor Para andarla tú y yo Este amor Este amor Este amor Cupido me ha flechado Cuando más yo lo anhelaba Conquistó mi corazón Este amor Es un amor lindo y puro Como la más linda flor Amor, 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 amor Amor de mi devoción Este amor Cupido me ha flechado Este amor, 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 amor Este amor Este amor Este amor Cupido me ha flechado Por un amor como el tuyo Grande como el universo Son alegres mis canciones Y son bonitos mis versos Este amor Cupido me ha flechado Este amor, 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 amor Este amor Este amor Este amor es sagrado Este amor, 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 amor Este amor Cupido me ha flechado Este amor, 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 amor Este amor De repente apareció Este amor, 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 amor Este amor, como más lo deseaba yo Este amor, 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 amor Este amor, este amor Un camino sin fronteras Una vida nos espera Para andarla tú y yo Este amor Este amor Tu amor Es fuego que quema Mi corazón Corre por mis venas Como un ciclón Caricias un día Y al otro se pierde Qué filosofía Tu amor Es la llama que arde En mi interior Fantasma que sale Al marcharse el sol Hoy tengo tus besos Y mañana me dejas Como pájaro preso Tu amor me quema Es fuego que va Por mis venas Me gusta pero me condena Ardiente hasta luego Te vas como agua Entre los dedos Entre los dedos Tu amor me quema Es fuego que va Es fuego que va Por mis venas Quisiera pedirte Que fueras La mujer de mi vida Tu amante que cura Mis venas un día Tu amor Tu amor Es fuego que quema Mi corazón Corre por mis venas Como un ciclón Caricias un día Y al otro se pierde Qué filosofía Tu amor Tu amor Es la llama que arde En mi interior Fantasma que sale Al marcharse el sol Hoy tengo tus besos Y mañana me dejas Como pájaro preso Tu amor me quema Es fuego que va Es fuego que va Por mis venas Me gusta pero me condena Ardiente hasta luego Te vas como agua Entre los dedos Tu amor me quema Es fuego que va Por mis venas Quisiera pedirte Que fueras La mujer de mi vida Tu amante que cura Mis venas un día Tu amor me quema Me quema tu amor Porque es candela Y corre por mis venas Tu amor Tu amor Ven quema, quema, quema Me quema tu amor Qué filosofía Un día te quedas Y al otro te vas Y ya contigo No puedo más Tu amor Ven quema, quema, quema Me quema, quema, quema Me quema tu amor Ay, me gusta Me excita y me enciende Pero me condena Ven quema, 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 quema ¿Cómo me quema tu amor? Como me quema tu amor Cada vez que yo te beso Me quema Como me quema tu amor Cuando sienta tus besos Se libera el corazón Yo quisiera que tú fueras Me quema La mujer de mi pasión Me quema Que me entregue el corazón Me quema No, carichas pasajeras Me quema Llévame de ti, llena mi interior Me quema Con esa llama que hace de Me quema Como fantasma que sale Me quema Cuando se despide el sol Me quema Me quema, me quema Me quema Pero me llena, pero me llena Me quema Aunque mañana te bache Me quema, 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 quema Eres la más amorosa Hermosa y contagiosa La que siempre me acompaña Es reflejo De tu alma Ay amor Es tu mirada Es tan tierna Tan ardiente Tan ingenua Y convincente La que a mí Me ha conquistado Y me tiene Embrujado Es tu mirada La que a mí me llama La que yo buscaba Es tu mirada Mi niña mimada La que yo no canso por nada Son tus ojos lindos Como los luceros Que iluminan mi ventana Oh sí Es tu mirada Dulce mermelada Y mi suave madrugada Es tu mirada La que a mí me llama La que yo buscaba Es tu mirada Es tu mirada Mi niña mimada La que yo no canso por nada Es tu mirada Es tu mirada Tu mirada Es tan tierna Tan ardiente Tan ingenua Y convincente Y convincente La que a mí Me ha conquistado Y me tiene Embrujado Es tu mirada La que a mí me llama La que yo buscaba Es tu mirada Mi niña mimada La que yo no canso por nada Es tu mirada Son tus ojos lindos Son tus ojos lindos Como los luceros Que iluminan mi ventana Es tu mirada Es tu mirada Dulce mermelada Y mi suave madrugada Es tu mirada La que a mí me llama La que yo buscaba Es tu mirada Mi niña mimada La que yo no canso por nada Es tu mirada Es tu mirada Es tu mirada Es tu mirada Mi niña mimada La que no cambia por nada Y es mi niña mimada Es tu mirada Mi dulce enamorada Mi niña mimada Oh sí La que ilumina mi ventana Y mi sol de madrugada Es tu mirada Mi niña mimada La que a mí me ha conquistado Y no la cambio por nada Es tu mirada Mi niña mimada Oh, oh La que no cambia por nada Y es mi niña mimada Es tu mirada Es tu mirada Si no la siento no soy nada Es tu mirada Tiene mi alma dominada Es tu mirada Cuando me mira con pasión Es tu mirada Con esos ojitos bellos Es tu mirada Me estremece y me enloquece Es tu mirada Como, como, como me gusta esa mujer Es tu mirada Como me gusta esa mujer A mi niña mimada A mi niña mimada Yo no la cambio por nada Oh, oh A mi niña mimada Yo no la cambio por nada Es tu mirada Es tu mirada Es tu mirada A mi niña mimada Yo no la cambio por nada Es tu mirada Es tu mirada A mi niña no la cambio Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza Y el compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagar La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mi se burlaba De mi se burlaba Esa mujer La que yo amaba Está muy ingrata Falto a su palabra De ser fiel No, no, no se juega así Con el amor Con el honor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar Pagarán lo que te ansías y pagarás, pagarás muy caro La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho tiene que pagarlo No, no se juega así, con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así, con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho tiene que pagar La va a pagar, la va a pagar Te saldrá muy caro lo que hiciste, como me engañaste, te engañarán La va a pagar, la va a pagar Hoy me siento triste y maltratado y la tristeza por siempre me acompañará La va a pagar, la va a pagar Traicionaste mi cariño al no saciar tu forma de amar La va a pagar, la va a pagar Ay, no se juega, con el amor de nadie No, no, no La va a pagar, la va a pagar Y se reía de mí, y se burlaba de mí, no tiene sentimiento La va a pagar, la va a pagar Pero tú, 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 sólo tú, la vas a pagar Me traicionaste, la va a pagar Cuanto más te quería, la va a pagar Que yo no quiero tus caricias La va a pagar Aunque me duela La va a pagar Te arrancaré de mí La va a pagar Quiero que sepas La va a pagar Tú la pagarás, tú la pagarás La va a pagar Y como, como, como Y como, como, como Quien, como ella Y como, como, como Que me ha llenado de sentimientos y fantasías Quien como ella, que ha sido el sol que me calienta en noches frías La que le cuento mis tristezas, la que ha llenado este vacío La que me enseña con un beso, el amor no está perdido Quien como ella, que bajo el cielo calma mis penas Quien como ella, que me ha enseñado a contar estrellas Ella ha sido tempestad, ella es mi luna llena Quien me pudiera negar, que si volviera a nacer moriría por ella Quien como ella, que la distancia deja una huella Quien como ella, que me construye castillos mi arena Quien me pudiera negar, que si volviera a nacer moriría por ella Quien como ella, que ella es mi tempestad, mi luna llena Ella me enseña a contar estrellas Quien como ella, que como como Quien como ella, que cuando ve mi tristeza, me hace castillos mi arena Ay, la que me llena en el vacío Y en la noche ya no siento frío No creo que haya nadie como ella Así tan sencilla y tan bella Que enciende la pasión de mi corazón Nadie como ella entrega su amor Y como, 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 ¿quién como ella? Como, 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 como Y por siempre una eternidad ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién como ella? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y cómo, 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 eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién como ella? ¿Quién como ella? Que me ha llenado de sentimientos y fantasías ¿Quién como ella? Perdóname si a veces me sientes tan lejano Me olvido y no te digo lo mucho que te amo Compréndeme si a veces parezco indiferente No temas que en mi vida tú siempre estás presente Por ti yo cada día soy mejor Sin ti no sé quién soy ni a dónde voy Tus alas me enseñaron a volar Tus brazos son refugio donde regresar Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer No tienes que temer Porque completamente enamorado estoy de ti Completamente tuyo No dudes ni un instante de mi amor Porque me siento convencido Que solo quiero estar contigo Que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Lo nuestro es una historia Un pacto simplemente De compartir la vida juntos eternamente Por ti yo cada día soy mejor Sin ti no sé quién soy ni a dónde voy Tus alas me enseñaron a volar Tus brazos son refugio donde regresar Completamente tuyo Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer No tienes que temer Porque completamente enamorado estoy de ti Completamente tuyo Completamente tuyo No dudes ni un instante de mi amor Porque me siento convencido Que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Porque me siento convencido Porque me siento convencido Que solo quiero estar contigo Y que completamente tuyo soy Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer Sin duda alguna eres mi dueña Y nada tienes que temer Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer Y es que estoy convencido Que solo quiero estar contigo Completamente tuyo Sin duda alguna eres mi mujer Y déjame demostrarte Que solo tuyo, tuyo, tuyo yo seré Completamente tuyo Completamente, mente, mente tuyo Tuyo De la cabeza a los pies Completamente, mente, mente tuyo Por eso negra linda que te digo Que yo nunca te dejaré Completamente, mente, mente tuyo Completamente, mente tuyo Completamente, mente tuyo Tuyo Completamente, mente tuyo Repugia entre tus brazos Me siento mucho mejor Completamente, mente, mente tuyo Completamente, mente tuyo Solo el calor de tu piel Me cae en ti Y me mantiene con vida Completamente, mente tuyo Ay, cada vez que siento Cada vez que siento Tu alma aferrada a la mía Completamente, mente tuyo Aunque a veces te he lejano Y no te digo cuánto te amo Completamente, mente tuyo Sabes que estás presente Y de mi mente no te podré borrar Completamente, mente tuyo Ay, yo soy tuyo Completamente, mente tuyo Completamente, mente tuyo Completamente, mente tuyo Ella es como madrugada Que te envuelve Como abeja Que te libera el alma Como arena Que cristal fino se vuelve Arco iris Que te trae la calma Ella siempre dice adiós Y luego vuelve Ella siempre tiene una mirada Es la noche oscura Y el sol que te enciende Es el frío recio Y es la llama Ella es como un libro abierto Que me leo en cada madrugada Es la diosa de mis tres deseos La mujer que todavía me ama Ella es todo mi universo Ella es canto fiel a la esperanza La más bella La más bella entre todos Ella es el ruido Ella es el ruido y el silencio Ella es calma y es huracán Ella es todo sentimiento Para mí es felicidad Ella es como un libro abierto Como un libro abierto La mujer que todavía me ama Ella es la mujer que todavía me ama Ella es la mujer que todavía me ama Ella es la mujer que se ganó mi querer Ella, la que yo quiero, la que necesita mi alma Sentiste el swing Ella es la más bella A ella, por eso la quiero A ella, y le entrego mi corazón Es mi doncella A ella, y yo la comparo A ella, con el sol y las estrellas A ella, yo le doy mi amor A ella, si quiere mi vida Le doy el cielo Lo que me pida Lo que me pida A ella A ella Ella es como madrugada A ella, que te envuelve y que te atrapa A ella, lo más bello de lo bello A ella, razón que ilumine el alma A ella, es todo mi universo A ella, mi tempestad y mi calma A ella, una vez Con todo lo que duele, decir adiós a lo que más se quiere, me alejaré de ti aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas. Quiero más sentirme mal querido, y en tu amor como cualquier mendigo, bastante he soportado tus desprecios, la panería y el desgano de tus besos. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte, no estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, y encontraré en la vida a alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza, y haber amado sin medida, un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. Querido amor, tu alma fría y muda, saben y sabrán lo que es ternura, y antes de morir a manos tuyas, renuncio a ti y espero no, buscarte nunca. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte, no estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, ni encontraré en la vida a alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza, y haber amado sin medida, un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. Te dejo libre, 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 tu libertad, tu libertad, yo te la doy vida mía. Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre, bastante he soportado tu desprecio y el desgano de tus besos. Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre, y aunque me cueste la vida, borraré las heridas, yo te arrancaré de mi mente. Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre. Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre, y es que te doy, te doy, te doy, te doy, te doy tu libertad. Te dejo libre, te dejo libre, libre, aunque me muera mi amor, te dejo libre, pero que ya, 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 te dejo. Te dejo libre, porque contigo no puedo estar, te dejo libre, a tus labios tendré que renunciar, Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre, aunque enloquezca en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, y encontraré en la vida a alguien que me ame. Cada día, cada día, me domina, me domina, su mirada, su mirada, me domina cada día. Cada día, cada día, me domina, me domina, su mirada, su mirada, me domina cada día. Se acerca, se acerca, procede, procede, a darme un beso así, empiezo a ser feliz Me espera, me espera, se entrega, oh, es una realidad, he vuelto a despertar Cada día y cada día, me domina, me domina, su mirada me intimida, con un beso me aniquila Cada día y cada día, me domina, me domina, que me enciende lentamente, me enloquece, me estremece Mi sol, mi fantasía, mi dulce melodía, mi paz y mi alegría, cada día, me domina Cada día, cada día, me domina, me domina, su mirada, su mirada, me domina cada día Cada día, cada día, me domina, me domina, su mirada, su mirada, me domina cada día Se acerca, se acerca, procede, procede, a darme un beso así, empiezo a ser feliz Me espera, me espera, me espera, se entrega, oh, es una realidad, he vuelto a despertar Cada día y cada día, me domina, me domina, su mirada, me intimida, con un beso me aniquila Cada día y cada día, cada día, me domina, me domina, que me enciende lentamente, me enloquece, me estremece Mi sol, mi fantasía, mi dulce melodía, mi paz y mi alegría, cada día, me domina Cada día, cada día, me domina, me domina, me domina, me domina cada día, con un beso me aniquila Cada día, cada día, me domina, me domina, y es que se me acerca la pasión, que ella, que ella, que ella, que ella tiene me intimida Cada día, cada día, cada día, me domina, me domina, me estremece, me enloquece, y despierta mi alegría ¿Sentiste el swing? Cada día, cada día, me domina, me domina Ella me tiene en sus brazos perdidos, yo sin su amor, soy un pobre herido Cada día, cada día, me domina, me domina Es una realidad, he vuelto a despertar, ajá, y cada día me domina mucho más Cada día, cada día, me domina, me domina Cada día, cada día, cada día, me domina, me domina Eres mi amor, eres mi vida, y eres todo, 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 todo para mí Cada día, cada día, me domina, me domina Con un beso me domina, sí señor, me estremece, me fascina Cada día, cada día, me domina, me domina Ven conmigo Como me gusta Cada día, cada día Cada día, cada día